Las manifestaciones de ayer, las marchas pacíficas, demostraron qué grande es el pueblo colombiano, qué grande y qué pequeños son los que tratan de empañar esta gesta maravillosa de los colombianos en la calle, con desafíos, con acusaciones idiotas, con pequeñeces. No, el pueblo colombiano fue más grande que todo y demostró qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. La manifestación de ayer fue un hito histórico que dejará su huella en los anales de la vida del país. La manifestación de ayer. Vamos a los temas internacionales. Los demócratas al parecer no quieren a Biden como candidato. Les parece un candidato muy frágil, por razones bastante obvias. Elon Musk en vías de ser otra vez el más rico del mundo. Tendrá que competir con las FARC y con los narcotraficantes colombianos. ¿Recuerdan los 12 niños rescatados en 2018 en una cueva de Tailandia? Aquello conmovió al mundo. Hoy se vuelve a conmover porque ha muerto uno de esos niños. ¡Qué dolor! Van más de 40.000 los muertos por el terremoto en Turquía y Siria. ¡Más de 40.000 muertos! ¡Qué horror lo que fue esa tragedia! ¿Qué pasó con el tren de Ohio? Pues un volcamiento. Cayeron a un río los despojos de unos elementos químicos que han matado millares de peces. ¡Qué dolor y qué peligro! El Congreso del Perú declara persona non grata a Gustavo Petro. Keiko Fujimori da unas declaraciones históricas. Es con ese estilo con el que hay que combatir a Gustavo Petro. No hay que ponerse en su nivel. No hay que aceptar los desafíos. No hay que caer en actos de pequeñez cuando hay tantos actos de grandeza. El Japón también sospecha de globos chinos firmemente. Es la expresión que utiliza la diplomacia del Japón para decir que ha habido globos chinos sobre el país. Desde luego, buscando noticias, practicando el espionaje. Encuentran vivas a cinco personas entre las ruinas a los nueve días del terremoto de Siria. A los nueve días de Siria y Turquía. Encuentran vivas cinco personas. Y tenemos que rematar con otro hecho muy triste. Nuevo tiroteo en los Estados Unidos en el paso de estas. Texas. Un muerto y varios heridos. ¿Esto cuándo va a parar? Dios mío, ¿cuándo va a parar? Y noticias colombianas. El fracaso de Petro quedó a la vista ayer. No hay duda ninguna. El fracaso de Petro. Y fue el éxito colosal del pueblo de Colombia. Las manifestaciones fueron inmensas. Sin patrocinio político. Sin dirección. Sin discursos. Nada. El mayor de los discursos. O el pueblo marchando en la calle en protesta. Por lo que considera un gobierno detestable, despreciable. El pueblo colombiano. ¡Qué grande! ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! Y cómo no se pueden caer en la celada que tienden los que pretenden empañarlo y conducir esto por senderos de violencia. De ninguna manera. Una manifestación pacífica. Colosal, enorme, grandiosa, triunfante. El fracaso de Petro lanzando primos desesperados, enloquecidos, cuando lo que cabía era oír, oír la voz del pueblo que se manifiesta con respecto a su gobierno. Efraín Cepeda es el presidente del Partido Conservador colombiano. El dólar. El dólar sigue subiendo. Ayer estuvo en la mañana a 4.840 pesos. Ya les contaremos a ustedes cómo se comporta el día de hoy. Sube el precio del dólar. ¿Recuerdan una película bellísima que se llamaba Home Alone? Solo en casa. No recuerdo cuál era la traducción exacta al español. De un niñito que se hizo famoso, Macaulay Culkin. Ha aparecido una biografía de ese niño cuando ha crecido. Nos quedamos con la imagen de ese niño precioso, maravilloso, que se quedó solo en casa. Solito en casa. Y que tuvo que enfrentar a unos ladrones muy cómicos. Home Alone. Para el recuerdo. Embajador en Chile de Mistocles Ortega. Ha sido acusado. Acusado de malas prácticas. Porque fue gobernador del Cauca. Y parece que su comportamiento fue muy discutible. De Mistocles Ortega. El nuevo embajador en Chile. ¿Qué hubo de la carrera diplomática? ¿Qué hubo de todos los anuncios que se hicieron sobre el particular? ¿Qué hubo, señor canciller Álvaro Leyva? Todos los días hay noticias de un nuevo nombramiento. Los políticos amigos. Hay una crisis aérea en San Andrés y Providencia. El gobernador considera que se han reducido a la mitad los vuelos para San Andrés. Eso tiene implicaciones complejas para la economía del archipiélago San Andrés. Y hace rato tendremos que averiguar. No volvimos a saber de Providencia. Terminaron de hacerse las reparaciones, las reconstrucciones. Que venían por muy buen camino en manos de Susana Correa. ¿Qué pasó con Providencia? San Andrés en problema por falta de vuelos. Habrá una sobretasa al impuesto predial. Aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. Más impuestos. Más cargas para una economía que ya no resiste más. Que ya no tolera más. Ahora es con una sobretasa al impuesto predial. Que es un impuesto territorial por excelencia. La gente no tiene con qué pagar. Las manifestaciones de la economía no pueden ser más discretas. Por favor, no acaben de matarla con más impuestos. Bloqueada por un enorme derrumbe la vía Cali-Buenaventura. Hubo fuerte temblor en Los Santos. Santander en las vecindades de Bucaramanga. Los Santos, una de las regiones más sísmicas del mundo, probablemente. Violenta, azonada en Huachemí. Y masacre en Ciudad Bolívar con tres muertos. Qué dolor tener que dar estas noticias. Pero nuestra obligación es con la verdad. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Mientras Petro amenaza en su discurso desde el balcón. Mientras busca la disolución social y el conflicto. Hoy, cientos de miles de colombianos de muchas capitales marcharon contra sus reformas. Y para advertirle al Congreso que no las puede aprobar a la ligera. Y que no vamos a tolerar que vendan el voto. Esas reformas deben ser consideradas con seriedad. Porque pueden alterar la salud, las pensiones, destruir el empleo y la reactivación económica. Lo hicimos bien. Ahora tenemos que activarnos electoralmente. 20-23, octubre. Esa es la gran cita. Donde vamos a desafiar al pacto histórico en cada capital, en cada municipio, en cada departamento del país. Y también a la mala política. Esa que se vende por un calado, por un plato de lentejas al gobierno de Petro para imponernos una dictadura socialista. Mientras el presidente pide facultades y deja ver su tenor antidemocrático, nosotros marchamos en paz, alegres, cantando y defendiendo la democracia. Y ya verá el Congreso y los políticos corruptos si quieren ignorar este mensaje. Todos a marchar y todos a defender la democracia y a defender nuestro sistema y nuestras instituciones.